Otro, otro leñazo, otro leñazo. Me murió mi padre, todavía lo quiero. Me murió mi padre, todavía lo quiero. Tenemos, poeta, tenemos listo algo del presidente ahí. Podemos. Ok. Señores, algunas palabras de lo expresado por el presidente, nuestro presidente Luis Abinader, el pasado miércoles en el encuentro con la música típica. Adelante, poeta. Es un reconocimiento, un reconocimiento al sector, a cada uno de ustedes, a lo que ustedes representan para la sociedad dominicana también, especialmente en esos sectores, en esas provincias, y también una muestra del aprecio, del reconocimiento y del agradecimiento del gobierno y de la sociedad dominicana para cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes representan una parte de la historia, de la cultura y de las luchas por los mejores intereses de nuestro país. En una de mis primeras visitas a MAO, y en estos días le estaba dando seguimiento, acordamos que haya un museo y teatro del merengue típico. Yo le propongo, don Rafael, que usted se haga una cooperativa. Nosotros lo apoyamos con todo. Una cooperativa con todos los merengueros típicos. ¿Y por qué una cooperativa? Con esa cooperativa podemos ayudarlos, identificarlos desde el seguro médico, desde programas de vivienda que se han mencionado aquí. Sé que hay la necesidad de varias pensiones que estamos dispuestos también a otorgar a personas ya que tienen años y que se las merecen, y quiero que se saquen esas pensiones, que se identifiquen esas personas. Y nosotros estamos dispuestos en las próximas semanas a hacer un decreto con unas compensiones especiales también para estos merengueros que lo necesitan ya y que ya en algunos casos no pueden trabajar o no pueden realizar su trabajo todo el tiempo. Presidente, la misma bandera que usted lleva en su pecho con tanto orgullo es para que estos artistas son los productores de la ciencia de la cooperativa. Sí, sí, las palabras del presidente. Muy buena idea sobre la cooperativa. Se identifica inmediatamente la persona. También por ahí se buscan los datos. Y así sabemos a quién ayudar y quién merece que le ayude, que se le ayude inmediatamente. El presidente muy atento, un presidente que puso mucha atención a cada uno de los requerimientos que se le hizo, Chanjú Mejía, el Viejo Puro, la gente que habló en nombre de lo típico en República Dominicana, agradecido de corazón en nombre de todo el que estuvo por ahí y de todo el que se quedó en casita también, que no se imaginaba que ese día estaba pasando eso en el Palacio Nacional. Hay una buena idea de una casa club en Mao, de la música típica, con todo lo que ha pasado, con los acordeones de esa persona, como si fuera un museo típico, pero una casa, casa club típica como museo. Y sobre la cooperativa, buena idea también. Y las pensiones que vendrían vía decreto en las próximas semanas de personas que uno dice a veces, caramba, pero cuánto dinero ha manejado fulano. Y a veces yo digo, pero si vamos a pensionar al típico, al líder, que es el que ha manejado el dinero, el guirero, el tamborero, el bajista, ¿con eso qué vamos a hacer? Es un lío. ¿Qué vamos a hacer con un bajista o un tamborero, una persona que haya dedicado 50 años a tocar tambora? Al final, ¿quién lo va a liquidar? ¿Quién lo va a pensionar? ¿Quién va a pensionar un guirero mañana? O un bajista, o un saxofonista. ¿Quién lo va a pensionar entonces si solo se pensiona el líder y el líder ha sido el que más dinero ha manejado? Yo entiendo que es así. No estoy en contra de nada. Yo no estoy en contra de nada. Yo digo porque yo no escondo nada de lo que pienso. Yo tengo libertad de expresarme, y usted también. Y yo entiendo que lo que estoy diciendo es algo que me llega. Y no estoy en contra de nadie. Le pueden dar pensión a quien sea. Pero yo pienso, un manboy, un guirero, un tamborero, un conguero, el corista, ¿quién lo va a pensionar? Si solo pensionamos al líder de la música típica, que es el que aman. Imagínese usted una pensión para Giovanni Polanco. Una pensión para el prodigio. Mañana, diría yo. Hoy no, porque todavía a ellos no les toca. Son personas que no, ni la están pidiendo ellos, ellos no están pidiendo. No estoy diciendo que Giovanni está pidiendo pensión. No, ni el prodigio tampoco. Hay personas que merecen la pensión. Pero yo siempre digo que el líder, si no se busca el día atrás, no estamos haciendo nada con pensionar al líder. Por ejemplo, una pensión a Fefita. Y el tamborero de Fefita. ¿Quién lo va a pensionar? Una pensión, para mí Fefita no necesitaría la pensión, pero si se la dan bien. Mi amiga, escúseme. Dísela también, porque una vez se piensa una cosa y es otra. Pero caramba, es difícil. Yo pienso siempre en lo chiquito. Personas que han vivido toda la vida cobrando mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, y cuando llegan, que hay que darle una pensión. Vaya que bien. Pero está bien la idea. La idea es buena, una pensión para el que se la merezca. Y ojalá el que no la necesite, no la coja y se la pase a otro. No, yo no necesito esa pensión. Yo tengo dinero. Pero hay un problema en el ser humano, principalmente en el dominicano, que el dinero, él cree que se lo va a llevar en la caja. Y que hay gente que ya no necesita dinero tanto para vivir y quiere más dinero. Una persona que tenga 70 y pico de años de edad no hace nada con 50 millones de pesos en el banco. ¿Para qué? Yo lo que hago es que empiezo a sacar todos los meses, a disfrutar lo poco que me queda. Pero nosotros somos así y queremos más cada día porque entendemos que es como una competencia, que el dinero no va a quitar los pecados y es mentira. Vamos a seguir. Ya estamos listos para en vivo. Hay gente que dirá, Robert, ¿no te encuentro? No, yo no te encuentro de nada. Debídese de eso. Yo estoy a favor de todo lo que sea bueno para la música típica. Y fue un encuentro muy, 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 muy bueno. Felicito a los que organizaron este encuentro, comenzando por el Viejo Puro, Chanjú Mejía, Eduardo Martínez, todo el que tuvo que ver con este encuentro en el Palacio el pasado miércoles 26 de corazón. Gracias. Y a todos los músicos que tuve la oportunidad, que tenía mucho tiempo que no veía. Muchos amigos que se pierden. Nada más parecemos a veces. Yo les dije, este Junta no se va a ver otra vez. Con tanta gente de la música típica junta en un solo local, en el Salón Lascariasti del Palacio Nacional. Vamos a seguir, vamos a seguir, poeta. Vamos allá. Vamos allá.